Quiero decir que estamos para... Qué tal Emiliano Argentina, un abrazo grande para ustedes y para toda la gente prendida en otro lado de la pantalla del 3x4x3 es un partido fundamental, y si en la previa del inicio del campeonato decíamos que a esta altura iba a ser un partido juntamente ¡Goooooooooooooooooooool! de nuevo a Chicago, golpeó Fabrizio a 5, estaba asalado el goleador, toquió la cabeza desplandó, está un cablando esto, recién arranca, ¡ahí viene el área para empatarlo! ¡Que viva, que viva! ¡Que quita el nuevo! ¡No torre el único tanto! ¡Un cuarto con Santiago González! ¡Un cuarto del siete! ¡Viene el mágico! ¡Como viva! se va dentro de gana, toca atrás el segundo es que vayma vio, de repente buscata Senjo se recién arranca, no se te vayma en el centro el primer vayma lo buena, lo golpea en el once levanto de vayma da respuesta de uno vamos a levantar el segundo el más que me gusta un partido con Manchita de la Viroza y lo que es Ricardo que va a hacer lo que va a dar la cancha para hacer lo que va a dar la cancha para hacer lo que va a dar la compañera y la cancha de Borazos ¡Gol! 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 Agrio metro, al costado ¡Viva esto! ¡Viva esto! Primera salía de femenzecos, yo está hablando Ya se levanta el Pomacho ¡Gol! 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 Ya raro Sato Lago 31, Brian, Brian aprovechó, una enderga de defensa. León Cariola, pero para el paisaje, me hizo sal. Lo dejó pasar y después se encontró con ese balón mole. Y pantallas de Invención. Es eso, chicos, tal vez momentos que tiene que aprovechar porque si no después, ¿qué te implica? Un catadilla que no pudo cerrar, hay penal para Agropecuario. La gobernación es penal para Agropecuario. Un catadilla que no pudo, se le espapó la pelota, se le fundió como catadilla en el matadero. Takomachi, venga la pelota. Agustín Silva que se mueve del remate. De Agropecuario, Takomachi. ¡Gol! 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 De Agropecuario, dentro de Carlos Pazares. El gol de Martín Tomás. ¡Gol! 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 Esa de la zona. A su vez, a su vez, a su vez, a su vez, no se ve que se le encuentra. Quizás viola. Estamos en Chicago, acá de viola. Mirá, de patadero, tú acá de aprobación, todos sus ruidos son para un equipo que termina el año en su casa, en el último lugar de la tabla. De tanto ni nada a sus clientes, por eso está con aprobación. ¡Alecacje del pueblo,dad! ¡Alecacio a juzgar por derrota! ¡Belgues Ricardo Parríotenaино,ag моментa y jugos! ¡Vamos a ocupar la gran alegría de todos los cazadores! ¡Alec kosten Bundesk間 del Niño! ¡Alecuin las armás! ¡Algunakan de aquí!